Dímalo mi gente que es lo que hay por aquí, Jornito reportando para Lucha Libre Online Mira quien me acompaña por aquí, saludame, saludame Claudi Te acuerdas que en el Urban pensé que me ibas a dar la mano, pero a la nada me estabas introduciendo Tienes buena memoria, porque yo no me acordaba de eso, tienes muy buena memoria Me acuerdo, pensé que me estabas introduciendo y ahora no te hay la mano, pero te la tienes que dar Estamos aquí Claudi, cuéntame, te veo en todos lados, en Espíritu Pro Wrestling Dojo, en Ground Zero Wrestling ¿Qué está pasando con Claudi dentro del mundo de la Lucha Libre? Tacho, muchas cosas bro, realmente las puertas cada vez abren más Dentro del mundo de la Lucha, también fuera de la Lucha sigo animando eventos Pues hoy mi maestro Mike Mendoza me dio la oportunidad, me dijo Claudi, te animas, y yo pues claro, está en mi casa, va para encima Y también se oye anunciador oficial de Ground Zero, y volvemos el 29 para allá 29, yes sir ¿Qué significa para ti Espíritu Pro Wrestling Dojo? Mi casa Yo no lo decía, pero pues, ya han visto videos y cositas, si estoy entrenando para luchar Mucha gente me lo ha dicho, Claudi, tienes el carisma, tienes el físico, que se yo Lo hice, Espíritu Pro Wrestling Dojo en mi casa Aquí yo vengo tres veces a la semana, entreno, los muchachos son como familia mía Y Mike Mendoza en el proceso de lo que fue el Urban Life Expo, se volvió, además de mi maestro Que lo considero dos cosas diferentes, porque un maestro es alguien que te enseña Y un mentor es alguien que te enseña un poco más allá de la vida So Mike Mendoza se volvió literalmente mi mentor Tienes mucho que agradecerle a Mike Demasiado Claudi, cambiando un poquito el tema, vamos a hablar de Ground Zero Wrestling Cada vez que tú entras a la cancha se cae el cariño de la gente Te aprecian mucho ¿Qué podemos esperar de ti dentro de Ground Zero Wrestling? Mano, de mí siempre las mejores energías para ustedes fanáticos Mi mayor corazón yo diría que lo ven cuando yo cojo un micrófono en Ground Zero Ya pues, como saben, estoy entrenando a lucha libre Espero que Espíritu y Ground Zero sean mi casa, una vez yo pueda debutar Y no tanto de mí, sino de Ground Zero Wrestling Esperen muchas cosas buenas, muchas sorpresas Y sobre todo, la lucha libre que usted, fanático, merece Hay un evento el próximo 29 de abril ¿Qué podemos esperar de ese evento de Ground Zero Wrestling? Ground Zero Wrestling presenta a Desquite En la cancha bravo le dueño de Bayamón Ya llevamos dos fechas sold out Bayamón se vuelve a nuestra casa Fanático Llega a Desquite Si tú quieres ver buena lucha libre, buenas historias Llega a la Ground Zero Y sobre todo, vas a compartir con tus luchadores favoritos Como, yo no sé si tú fuiste, Jorge, pero hacemos Meet and Greet A principios de los shows So, nada, realmente, Ground Zero Wrestling Realmente es la empresa que hace la diferencia Y hablaste que estás entrenando lucha libre Te vemos en Espíritu Dojo, te vemos allá en Ground Zero ¿Cuánto tiempo falta para verte en esos cuadrilateros? Una fecha estimada Sin miedo, sin miedo al guayo Bueno, no me atrevería a decir, pero sí me atrevo a decir que estoy entrenando duro porque respeto este deporte Es un deporte que no mucha gente entiende Mucha gente no le llama deporte Ajá Le llama entretenimiento Yo veo muchos deportes que no arriesgan el físico como lo arriesgan en la lucha libre So, no te puedo decir una fecha estimada Sí estoy entrenando duro Y el día que llegue ¿2023? ¿2024? No lo sé Estoy entrenando duro Mike Pasa por acá Mendoza Me están preguntando si Claudio está entrenando duro o si está que cuándo lo podemos ver en los cuadrilateros Yo digo que estoy entrenando duro Dime tú Aquí nadie entrena suave Aquí no hay para ir a entrenar suave ¿Y cuándo? Eso no lo dicto yo Eso lo dicta sus habilidades Ahí está Oye Ahí lo tienen Pero estamos entrenando duro y el día que lo haga les voy a dar el mismo amor el mismo respeto y el contenido y la calidad luchística que usted fanático se merece ¡Oh! Pues no se hable más Esas fueron las palabras de Claudio que está caliente Sí, me saludo bien ahora que está bien caliente dentro del mundo de la lucha libre local y Jorgito reportando para Lucha Libre Online porque en español nadie lo hace mejor